Entrando al partido, medio tarde pero llegamos Los hinchas de Racing acá en La Rioja Presente en La Rioja Racing es el más grande de Córdoba ¿Qué diferencia Racing y los otros equipos de Córdoba? Somos grandes en el interior del país Vamos a la academia Vamos a la academia de Córdoba Ahí nada más, acá hay una banda de Córdoba ¡Hay una roca de controlar! ¡Vamos! ¡Vamos a la academia! 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 les trajo suerte cuando se va a entrar al cordobés hoy como se ven ahora para contra el equipo cordobés si podemos entrar se ve que es lo que es eso ya vamos a entrar con suerte vamos a entrar con suerte bienvenido a los Yoca ¡Vamos Quinasia! ¡Vamos Quinasia Che! ¡Vamos Quinasia! Marca Pujuyo primero Los diferentes hinchadas les ofrecían al en el estadio Carlos Augusto perdón ¡Gracias! 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 Final de primer tiempo en La Chioca El equipo juzgueño gana 1 a 0 versus el yace de Nueva Italia de la provincia de Córdoba Aquí en La Chioca capital pueblo de Cizaragua de final de la Copa Argentina 2022 Segundo tiempo en La Chioca gimnasia 1 el equipo juzgueño se impone al inicio del segundo tiempo por 1 a 0 versus Racing de Córdoba Copa Argentina 2022 ¡Gracias! 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 Se quedó en la última ticadilla ¡Gracias! 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 goles en el primer tiempo, la gente feteja obviamente porque es un esfuerzo venir hasta acá, tenés que dejar el trabajo a veces, tenés que pedir permiso muchas cosas, muchos factores para llegar a la provincia y alentar a gimnasia gracias gimnasia, gracias a la vida por haberme hecho hincha de gimnasia y de Grima y Jujuy y poder estar acá llevándole a todos ustedes un poquito un poquito de lo que nosotros vivimos muchísimas gracias a ustedes, se miraron a saber, se queda con el comentario final, nosotros nos vamos a dirigir a los sectores bajos y vamos a hablar con los protagonistas y vamos a llamar a los afectos porque es hora de hablar con los afectos, un abrazo grande para todos ustedes, Federico Ollari es mi nombre, quedan en manos de Emiliano Saavedra y Bruno Benítez para el cierre me han permitido subir su comentario final del partido, ustedes lo sienten porque son hinchas, lo siguen en el club de todos lados así que les agradezco, para el Youtube, la Jujo Argentina va a estar su relato al final, muchísimas gracias por todo viene primero el torneo de la Federal A ¿cómo hace para levantar anímicamente el estufo? de cara a la que queda esta temporada es la parte más importante ahora levantarlo anímicamente porque es un golpe duro obviamente, estamos muy muy ilusionados con esta copa con el pasar de fase y bueno, obviamente que es un golpe duro pero bueno, hay que trabajar en lo anímico sabemos que tenemos el domingo un partido importantísimo para nuestro torneo y bueno, hay que abocarse a la parte anímica recuperar a los jugadores físicamente porque fue un desgaste muy duro el hoy y el sábado pasado, así que bueno, tenemos que ver el tema adicionado, el tema alguien que esté por ahí cansado seguramente va a haber algunos cambios pero bueno, ya a partir de ahora que estamos trabajando en condiciones de pelear de pelear la posibilidad de ser campeones pero no hay que volverse loco hay que analizar bien qué partidos va a jugar, cómo los va a jugar y llegar a una semifinal, una final y no poder conseguir el título también es muy bueno no seamos tan resultadistas que lo somos que lo somos, sobre todo los argentinos y analicemos bien digo esto porque puedo ser imaginado lo que pasaría de todas maneras confío mucho en él y más como el jugador de Newell también lo siente más el símbolo de Newell también como usted como fue un símbolo también de ese club también lo sí, sí es lo siento como un como un argentino más sinceramente como todos no porque sea de Newell o el técnico que ahora está haya salido de Newell o porque haya estado jugándose una selección lo sienta de una manera diferente creo que cualquiera de los que estamos acá va a sentir lo mismo que siento yo a la hora de pensar si Argentina tiene chances o no